Bien, personalmente bien, con muchas ganas. Ya pasaron varios días de entrenamiento, estuvimos concentrados y la verdad que muy intenso, sabiendo que eran pocos días de entrenamiento, pero lo hicimos a full y el grupo también está muy bien. Seguimos formando el grupo, creo que hace bien esos días estar acá, compartir cosas y terminamos de buena manera el campeonato, que eso también genera buen ánimo, así que motivados para lo que viene. En lo personal bien, vine con esa expectativa de poder afianzarme, de poder jugar muchos partidos con esta camiseta, así que contento en lo personal y en lo grupal también, creo que hicimos una buena primera parte del torneo, pero bueno, sabemos que todavía no terminó y que necesitamos hacer más puntos para salir de la zona de abajo. Sí, a nivel club, era lo que esperaba, la verdad que día a día me sorprende, igual algunas cosas, es muy grande, pero bueno, tuve la contención de los que llevan el grupo también, de la gente grande que está acá, del cuerpo técnico, de los dirigentes, y eso ayudó también a que todo se amolde, así que feliz, feliz de estar acá. Cuesta más que nada antes de llegar, yo creo que de cabeza un poco ver con qué te encontrás y todo, me tocó hacerlo muy rápido, llegó un miércoles, el domingo ya estaba jugando, así que gracias a Dios se dio de manera positiva, que eso también ayuda, y bueno, con el correr de los días, pero bueno, acá también siempre uno está a prueba, porque yo lo tomo así, por eso el trabajo constante para tratar de seguir por este camino. Sabemos que hubo un bajo en el medio, habíamos arrancado de buena manera, también logramos ganar de visitante, que era algo que se venía teniendo en deuda acá, pero bueno, nos quedamos también con el final, con el final del torneo que fue bueno y eso nos da envión para arrancar los partidos. Tenemos los pies sobre la tierra, que estamos en una zona que si bien ahora sacamos un par de puntos, cuando vinimos estábamos más complicados, pero bueno, con el correr de los partidos iremos viendo para qué estamos bien. El grupo está bien, lo lleva muy bien, Max, el Gato, Nelson, los grandes de acá, creo que lo hacen muy bien, y eso te da respaldo, te hace que todo funcione, y obviamente que los triunfos también acompañan para que todo vaya bien, así que iremos en busca de eso. Sabíamos que era un rival fuerte, pero bueno, en primera partida también veníamos con las cargas altas de la pretemporada, de esos seis días que estuvimos acá, que fue lo más fuerte que íbamos a hacer, sabíamos. Y bueno, hicimos un primer tiempo, la primera parte estuvo muy buena, la hicimos muy intensa, después capaz nos cansamos un poco y fue cuando ellos metieron el gol, pero bueno, también cerramos con el tiro libre del Gato y bueno, se ganó, siempre es importante sumar. Y más que ganarlo, seguir afianzando y ajustando detalles para el inicio. Obviamente que, como te dije antes, ganar te genera ese gustito lindo de irte contento después del partido, pero más que eso vamos a ir en busca de agarrar ritmo, de soltarnos con la pelota también y ir encontrando funcionalidad en el equipo. Nosotros estamos entrenando para jugar la semana que viene contra Arsenal, después eso ya va más allá de nosotros y haremos lo que nos digan que tenemos que hacer. Acá está todo de lujo, está todo muy lindo, las canchas, el hotel, la gente que nos da de comer acá, todo rico. Contento, contento, como te dije antes de estar acá, está bien, no hubo traslados porque era poco el tiempo, entonces eso también ayuda y bueno, se pudieron hacer otros amistosos que también es lo que te da competencia. Rosario me gustó mucho, es una ciudad que todos sabemos que con el fútbol es muy comprensiva, pero también a la vez exige, pero contento, contento de estar acá. Siempre sentí el apoyo desde el día que llegué y bueno, uno sabe que eso también hay que ganárselo y con el correr de los partidos creo que lo vamos a ir sacando todos juntos. Siempre que la gente acompaña, ayuda, ayuda. Ojalá pudieran estar todos los partidos, fueron a Córdoba, fue una locura, el otro día en el último partido en Independiente también, impresionante. Y bueno, eso lo hace más grande al club también, ¿no?